Y la chica que presentó, la verdad, un desastre. O sea, este chico buscarán por lo menos algo, zafó. Pero la otra chica, ya te digo, no sabía el nombre de la barra, no sabía el nombre del cuerpo técnico femenino, ni siquiera las iban a presentar. Las jugadoras tuvieron que poco más y hacer sindicato para que presenten al cuerpo técnico femenino. Sí, no las nombraron. Y las jugadoras empezaron a decir, ¡eh, eh, eh, eh! ¡Presenta, pues! Así, porque se vio. Claro, ya yo se te fijé. Se vio clarito que hicieron ahí sindicato para que presenten al cuerpo técnico. Y entonces la presentadora ve y dice, ¿cómo te llamas? Wendy Millón. O sea, por lo menos el nombre del entrenador. No, no se sabía ni el nombre de nadie. Wendy Millón y el cuerpo técnico del plantel femenino. Terrible. O sea, ya te digo, para mí esta chica, la peor animación que yo he visto en mi vida en Una Noche Amarilla. Ahora, el tema, por ejemplo, de cuando presentó el plantel de femenino, como no tenían preparado, no le dieron una lista, pues, tampoco de los nombres. O sea, quizás por ahí, como tú dices, a saber tal menos el nombre de la entrenadora. Estaba leyendo. El del plantel femenino. Sí, sí, estaba leyendo. O sea, por tiempo... Mira, que tiene ahí en la mano, mira. O sea, quizás que por tiempo tú pensabas que se iban a saltar ya de inmediato. Porque si fue un poquito... No, no las iban a presentar. Al cuerpo técnico se lo pasaron por alto. Las chicas reclamaron. Se vio. Es que yo estaba de espalda, no se vio nada. No, yo sí vi. Yo estaba de frente. Y estaba en el borde del palco 3, en el muro. Se veía clarito. Y las chicas reclamaron porque no habían presentado al cuerpo técnico. Entonces, no se puede poner gente sin preparación, sin conocer qué es Barcelona, sin conocer el mundo Barcelona. No se sabía el nombre ni de la barra zona norte. Bueno, estaba perdida la chica. Estaba completamente perdida. Y no es culpa de ella, sino el que la puso ahí. Pero hay que destacar muchas cosas positivas dentro de lo que pudo opacar la fiesta. Por ejemplo, esto que estamos viendo en pantalla. La historia escrita por Barcelona el día sábado. Se presentó al equipo femenino. Eso para mí paga el boleto. Eso para mí paga el boleto. Sí, fue lo diferente. La inclusión que tuvo el plantel femenino en esta noche amarilla. La verdad que sí. Eso paga el boleto. El hecho de haber presentado al equipo femenino y darle su lugar de igualdad y de que sea parte del club y que las hayan presentado, es un hecho que va a marcar historia en el fútbol ecuatoriano. Y qué bueno que Barcelona lo haya hecho así. De ahí la presencia de Tevez también le dio algo de realce de marketing, porque de fútbol cero. De hecho, Barcelona todo el partido mientras estuvo Tevez jugó con 10, porque Tevez ni chicha ni limonada. Nada, o sea, nada, nada. Creo que ha sido uno de los invitados que menos incidió en el juego. De los que ha venido él y Pirlo han sido los más flojitos. Fútbol estoy hablando. Claro, claro. Fútbol. Barcelona jugó con 10 el día de la noche amarilla. Y arrancó jugando con 9 con el socio, pero el socio es obvio que está bien porque... Además, me hubiera gustado que el socio mueve más tiempo. El socio es espectáculo. Sí, cuando lo sacaron... Se puso bravo el socio. No, el socio también. La gente dijo, no. Cuando lo sacaron de la donde yo estaba, la gente no quiso... Yo creo que hay que dejarlo jugar unos 10 minutos. No, 10, pero por lo menos que toqué la pelota. Este ni la tocó. No, no me acuerdo. Por lo menos unos 2, 3 minutos. 5, 5, 5. Pone 5 porque a veces es difícil tocar el balón. Ya, nada, no la tocó. Pero la gente lo aplaudía porque el chico iba a presionar. Cuando tenía la pelota iba a marcar y cuando iba a marcar lo aplaudían. O sea, por lo menos el pelado corría, ¿no? Y se mostraba. Es un socio de Cuenca. Este, apellido Laje. Este, pero muy bacán. O sea, la verdad es que estuvo muy poquito tiempo pero el socio se llevó a aplausos. Es para el espectáculo. Se llevó a aplausos. Lo raparon a Mate también. Como el baño de Castillo lo rapó a Mate. Me hubiera gustado que lo dejen un poquito... ¿Te imaginas que hubiese un penal en el primer minuto y lo dejaron patear al man que está adentro, el socio en este caso? Fuera chévere. No, se hubiera sido bacán que aunque sea toque la pelota. Pero la gente lo estaba aplaudiendo y cuando lo cambiaron, cuando Gusto ya me puso, creo que fue a Donis Preciado y lo paró ahí para darle las indicaciones, la gente empezó a gritar. No, no, no. Como Abagüí, así igualito. Y Gusto se rió. Porque Gusto, ya pues chuche que todo reconoce. Ya no jodas, pero Gusto se reía. Ya, entonces, este... Pero fue chévere que juegue el socio. Hubiera sido más bacán que juegue. Aunque son dos minutos más que la verdad es que, ya te digo, nos emocionábamos mucho cuando el socio corría atrás de la pelota y quería marcar, la gente lo aplaudía. Estuvo chévere eso. De ahí es...